Si tu presencia lo llena todo No hay lugar para el temor Mi vida está cubierta en ti Ángeles están aquí Tú me guardarás de todo mal, de todo mal Ninguna plaga tocará mi vida, mi vida Santo, santo, Tú quien me protege Señor, gran Dios, nada te hace frente Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Mi alto refugio, mi fortaleza Te cantaré por siempre, Dios Que Tú me guardarás de todo mal, de todo mal Ninguna plaga tocará mi vida, mi vida Santo, santo, Tú quien me protege Señor, gran Dios, nada te hace frente Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Mi Dios, mi Dios Seguro estoy en Ti Jesús, seguro estoy en Ti Santo, 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 Tú quien me protege Señor, santo, 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 Te hace frente Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Santo, Santo Tú quien me protege Señor, Gran Dios Nada te hace frente Seguro estoy en Ti Seguro estoy en Ti Si Tu presencia Lo llena todo No hay lugar para el temor No hay barrels Lo llena todo Si te hace frente Deberio T tuviera ningún.. TIE Gracias.